Pues después de haber reaccionado a Emociones Pasajeras con la banda MS, quien dejó a todo Guadalajara con la boca abierta, en esta ocasión me habéis pedido que reaccionara a Emociones Pasajeras con Christian Nodal. Recordad que también tenemos a Christian Nodal en el canal, ya lo conocemos, como canta, o sea, es un cantante de banda extraordinario y la verdad es que me gusta muchísimo como canta, tengo covers también de él en el canal, así que vamos a verlo, vamos a verlo con Emociones Pasajeras, vamos allá. Bueno, pues ya lo tenemos aquí, Emociones Pasajeras con Christian Nodal, a ver con qué nos sorprende, ¿vale? Con banda MS me emocioné muchísimo porque me recordaba muchísimo pues a las veces que he estado allí en Guadalajara, ¿no? Y no sé, me vinieron muchos recuerdos muy bonitos, aparte que la banda MS a mí me gusta mucho, entonces claro, me vino todo y me emocioné a ver con Christian Nodal, a ver qué tal. Me dijisteis que era también un sketch muy bueno, así que vamos a ver qué nos dice, ¿vale? Recordar, si os gusta el vídeo, por favor regalarme un like, que es gratuito, ya lo sabéis, y podéis suscribiros al canal, que también es gratuito, ¿vale? No os conlleva nada, es una suscripción y ya está, ¿vale? Para seguir creciendo y poder ofreceros pues los cantantes y demás que me estáis pidiendo, ¿vale? Venga, vamos a empezar Emociones Pasajeras con Christian Nodal. La que paque, qué bonito es. ¿Cómo te llamas? Paco. Paco, ¿estás listo? Échale. Una, dos, tres. Casi, casi se va el iPhone, el que sigue. Cristian, ¿cómo te sientes? Bien emocionado, me gusta mucho, este video está muy perrona. ¿Te duele? ¿Te raspa? ¿Qué pasa? No, me da nervios. Qué jovencito está. Ay, que se me vaya a meter loco. Pero bueno, chido, gracias por compartir con nosotros y la mejor FM y la mejor TV, esto que es las emociones pasajeras, que ya es un concepto chido y que queremos que compartas también con nosotros, mi querido Christian Nodal. Está padre hacer esto con los fans, esta dinámica que no se la esperen para nada y son cosas que tampoco me esperaría yo y estas ideas me gustan mucho, así que gracias por ayudarme a compartir este rato con mis fans y con ustedes. ¡Muerte, da hasta miedo! Sujezo, Christian Nodal lugar, San Pedro Traquepa, que fecha viernes 20 de julio del 2018. Hace ya años, ¿eh? Claro, estaba muy jovencito. ¡Da hasta miedo! Mientras tanto, un niño de 7 años es lo verdadero imposible. ¿Cuántos años tienes? 7. ¿Y cómo te llamas? Muy bien, Caleb. Pírale, vamos a calar. A ver, ¿qué te llevas? ¡Bien! 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 Ahora, vamos a hacer un concurso, a ver si me ayudan a mover la portería. Vamos a hacer un concurso ahorita de a ver quién canta como Christian Nodal y se puede llevar boletos. Levanten la mano quién quiere. Ustedes, órale. Vénganse para acá arriba del escenario. Pásense por ahí atrás. Primero vamos con el niño. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, carnal? Axel. Axel. Tienes que cantar como Cristian Lodal. ¿Estamos de acuerdo? Órale. A la una, a las dos, a las tres. Te fallé las promesas, este amor no vale nada. Hasta ahí el aplauso para Axel. Vente para acá. Mi querida Samantha, participante número tres. Échale. Miro tus ojos y no eres feliz. Y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. ¿Cómo se lo hace para participar? ¡El aplauso! Vente para acá, carnal. ¿Cómo te llamas? Axel. 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 El aplauso para él. Vamos por este lado. ¿Cómo te llamas? Jonathan. Jonathan, échale. Oye, ¿cómo se participa? No sé. Creo que de aquel lado. Si ganas, puedes ir conmigo. ¿Cómo? Si ganas, conmigo. Un aplauso para el participante número uno. No quiero ir nadie con él. ¡El ganador! Axel. 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 ¿Quieres participar? A ver, pásale, carnal. No, bueno. Carnal, ¿sí te sabes canciones de Cristiano? ¿Lo da lo que? Sí. ¿La neta? A ver, pues vamos a ver si es cierto. Él quiere participar y ahí les va Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente He dejado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte No has esperado cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo ¿Les gusta mi nuevo look? ¡Señores y señores con ustedes! ¡Víganos! Oye, canal, ¿estabas invitando a gente Y no querían ir o qué? Me batearon por ahí, por ahí ¿Quién te bateó? ¿Dónde está la que me bateó? ¡Se está encontrando por allá! Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero No te haría ¡Adiós, amor! Me voy de ti Esta vez es para siempre Miré sin marcha atrás Porque sería fatal ¡Adiós, amor! Yo fui de ti El amor de tu vida Y dijiste una vez Me desiste creer Cómo me duele perderte Tú eres signo de olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste ¡Bravo! Súper emocionante Yo no sé qué me pasa Que con todas las emociones pasajeras Siempre, siempre Me tengo un poco que emocionar O sea, es que es No sé Es que es Los cantantes Es que son los cantantes Es el lugar Es el sitio Es saber que yo Estuve por ahí andando Estuve por ahí caminando Y no sé Siempre se me No sé Se me Se me revuelve la hila Todo, ¿no? Se me remueve todo Y No sé Me da Me da No sé No sé Es que con la banda MS También lo pasé Madre mía ¡Oh! ¿Qué digo por amor de Dios? ¡Ay! ¡Qué horror! Pensar que yo estuve allí Y no coincidí con ellos No, pero también ha estado muy chulo Ha estado muy chulo Ha estado muy chulo, la verdad Pues muy parecido a la banda MS ¿Vale? Muy parecida Muy parecidas a la banda MS Sé que también está Hay otros también Como el Mimoso Calibre 50 Y también Alguno más ¿Vale? Pero bueno Yo no actúo Sin que vosotros me digáis nada ¿Vale? Yo no actúo Ni digo nada Sí que es verdad Que en comentarios En la otra reacción Que tuve con la banda MS Me dejasteis muchísimos comentarios Muchísimos comentarios De que lo hiciera Con Cristian Nodal O sea De que hiciera el vídeo Y la reacción Con Cristian Nodal Así que nada Ya la tenemos en el canal La reacción Y ya tenemos a Cristian Nodal La verdad es que Estaba muy jovencito 2018 Estaba muy jovencito Ahora Estaba muy jovencito Y luego aparte también Se caracterizó muy 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 bien O sea Es que se tapó Pues eso ¿No? Con el pelo y demás O sea A ver pues al principio La gente le miraba como en plan de No No voy contigo ¿Sabes? Luego se arrepintieron Luego se arrepintieron Unas cuantas Normal No le podéis decir que no Fuera o no fuera él Da igual Aventaros ahí al escenario Toma por saco Y que sea lo que Dios quiera Y quien sea Quien sea Da igual Aventaros al escenario No tengáis vergüenza Nada Ni tenéis No tengáis pena Nada ¿No? De decir Venga va que me subo contigo Y da igual Me vale madres Como quede ¿Sabes? O sea Me da igual Pero me lo he pasado genial Me lo he pasado muy bien A mí que me vengan a preguntar Que yo subo la primera O sea la primera La primerísima Amores Os mando un besazo muy grande Muchos besos Muchos besos de chocolate Y un abrazo enorme Y nos vemos muy pronto En el canal Tanto en las reacciones anteriores Como en las reacciones siguientes ¿De acuerdo? Recuerda suscribirte al canal Que es gratuito Que no sé que estás haciendo Que has llegado hasta este punto Y no te has suscrito al canal ¿Por qué? Porque si es gratuito No lo entiendo No lo entiendo La verdad es que no lo entiendo Pero bueno Tendrás tus motivos En fin ¡Os quiero mucho! Chao